Este es el puente, ¿verdad? Vamos aquí, en la ciudad futura, a ver cómo se encuentran. ¿Para abajo? ¿Saben cómo se encuentran en la ciudad futura? esto pertenece a fútbol aquí es la primera vez que les mostramos y 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 también para los que recuerdan ciudad futura si se encuentra en el municipio de apopa aquí apopa 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 cucatan cinco ah ahora es cucatan cinco si andamos bueno y seguimos ahora aquí desde de ciudad futura como pueden apreciar estamos a la altura del redondel ahora este es un lugar seguro como pueden apreciar gracias al régimen de excepción hoy se puede andar tranquilo aquí en las calles y aquí las disculpas que van a escuchar el ruido del motor del carro en el que vamos pues aquí está el punto de la ruta de los buses y y y y aquí ahorita es un lugar donde hay muchísimas construcciones en este vídeo no puedo grabar parte de lo que no le grabé en el en la en la primera vez que venimos si recuerdan hace ya hace unos días fuimos a macucla hoy aquí andamos en ciudad futura como pueden apreciar y gracias al régimen de excepción podemos andar tranquilos en otros lugares todos estos lugares fueron limpiados ojalá para que harán cuesta esta de acá la ruta que viene aquí es la ruta 6 ahora solo son las costas ya que los buses son pocos los que circulan acá aquí en el salvador el transporte solo dura el transporte público es para 10 años pero se les da una prórroga de 10 años más o sea 20 años pueden circular los buses después de estos 20 años ya no pueden ya no pueden ejercer el servicio de transporte público vean este escenar con la entrada hacia la residencia hacia ciudad futura si te gusta este vídeo pues regala a veces me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales también si es primera vez que estás en el canal y aún te has suscrito te invito a que lo hagas que nos apoyen suscribiéndote ya muchísimas gracias a todos por su colaboración esperando que estos vídeos sean de su grado acá por por ciudad futura en Mariona aquí todavía pertenece a Cucatan 5 vean que llevan los buses de la ruta las costas las costas de la ruta 6 que es la ruta que viene acá ahí pueden apreciar aunque estos vídeos logran pocas vistas vean el tráfico para que vaya al redondear la integración si recuerdan antes eran unos lugares que eran bien peligrosos ahora son son lugares tranquilos donde uno puede andar libremente vean el comercio la fucucería las tiendas todo normal aquí hay un poquito de tráfico para los vehículos que van saliendo vean aquí esta ferretería estas ya son ya tienen su tiempo de estar acá también voy a apreciar hasta con el teléfono en la mano andamos aquí para los que recuerdan vean aquí las personas echando tortillas bien tranquilos hasta un gimnasio como pueden apreciar allá es y aquí al fondo el volcán de San Salvador y aquí al fondo el volcán de San Salvador el carro a la basura ahí saludando a los chavos yo creí que aquí pertenecía a Popa pero me están diciendo que no pertenece a todavía Cucatan 5 bueno y también ya la campaña electoral ya arrancó aquí en el país vean aquí hay talleres de enderezado y pintura para ver este microbus ya no puede circular que ya pasó ya su la gente los empresarios ocupan como huesera le sacan sus partes se las venden para reponerse a otros vehículos vean el tráfico este tráfico es porque más adelante también hay unas construcciones y todo eso genera un poco más de tráfico aquí actualmente aquí se está hay una buena inversión la empresa privada ya está invirtiendo en estos lugares vean los pasajes cuando antes era aquí inimpensable hace hace unos dos años aquí era inimpensable venir personas que no fueran de este municipio miran las que vieran acá visitar estos lugares pero ahora vienen zonas tranquilas allá va una coster que es de la policía esta que va acá y así llegamos a la calle a Mariona aquí donde está la mayoría de tráfico y aquí donde les digo donde están ahí están construyendo aquí me imagino que alguna residencial se viene aquí otro proyecto porque hay hay maquinaria que está sacando tuberías aquí también se está llevando los trabajos de un centro comercial el encuentro acá como pueden apreciar bueno un video espero que les haya gustado este video aquí vamos a agarrar para abajo buscando siempre la calle Mariona aquí está una residencial nueva aquí anda el enemigo donde está está trabajando la terracería me imagino que aquí si recuerdan aquí eran cañales lo había hace poco ahí ve allá se logró apreciar los cañales que había en acá vean vean detenido el tráfico para los vehículos que van entrando hacia el hacia este proyecto vemos que alguna residencial ahí están haciendo ya la casa modelo vean alguna expansión quizás de la residencial que está acá paseo del prado vean este es la residencial es lo nuevo que hay acá en en esta parte de aquí bueno hoy sí gracias por ver este video suscribete al canal si el video ya lo que te gustó también te refiero en las redes sociales en las redes sociales ahora llevándote cómo se encuentra la ciudad futura de esta parte aquí la finalizamos porque aquí hace poco se lo hemos mostrado la calle Mariona como siempre digo que será hasta el próximo saludos y bendiciones muchísimas gracias bueno estoy a ver todavía cómo está la zona de Majucla que es justamente donde vamos a pasar ahorita ahí están las piezas de notificaciones para el colegio Orlando Orlando precedo esta es la calle la calle a Mariona y esta es la calle que agarramos la vez pasada que es la la calle que va en Majucla hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias 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 gracias